Vamos a seguir con Just Cause, vamos a seguir con las principales y vamos a ir haciendo, aquí hay dos cositas que podemos destruir, que ahora nos iremos y eso, vamos a ir viendo un poco como lo hemos dejado toda la situación. Cosas pendientes de hacer, vale, ahí hay dos y aquí abajo no había ninguna, pensaba que había alguna, que ahí abajo también hay cosas que hacer, realmente tenemos estas tres, me gustaría derribarlo y no voy a llegar a tener todo lo que me gustaría, pero bueno, vamos a, aquí hay otro, sí, 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 venga, pues vamos primero a... Vamos a reventar primero, vamos a reventar primero el micrófono, que me tapa el careto, mi careto de pie, y vamos a hacer primero... No lo he marcado, vale, soy un poco troll. ¿Dónde está hermano? Que no lo veo. Vale, ahí está, necesito... Vamos primero a eso, vale, para conseguir la munición y tal. No, esto es una mierda. ¡Control, contacto con el enemigo! ¡Control, contacto con el enemigo recibido! ¡Fuego a discreción! Vamos a ver si encontramos... ¡Ey, ey! Tú sabes que muchas veces no depende de... No depende de eso, por desgracia, ¿eh? Pero bueno, tampoco... Tampoco me quejo y tú sabes que también... Que me gusta... ¿Dónde está? ¿Dónde narices, loco? Hay una puta caja de comprado, tío. No hay por aquí nada, tío. No hay nada. No hay caja de munición, no hay matraca, no hay nada, tío. Ya te digo, de verdad, tío, que... Que muchas gracias por... Por el apoyo, loco. Bueno, aquí no hay nada, tío. Vámonos a... Vamos a probar aquí, tío. A ver si hubiera algo ahí. Que no hay una mierda, hermano. ¿Y tú qué tal estás, tío? ¿Me estás pegando a lo letro o qué? Vamos para allá a muerte. Está legada, no pasa nada. Vamos a coger... En alguna zona tiene que haber munición, tío. ¿Sí o qué? A ver si un día... A ver si ya, tío, cuando retome... Cuando ya termine el jack-out, tío. Tenemos pendiente ahí las partidoras a muerte, tío. No me jodas, tío. ¿Y eso? Pero tú estabas ahora mismo trabajando en un banco o algo de eso, ¿no? Como en una gestoría o algo así. Me comentaste, ¿no? ¿Qué ha pasado, Julio? Eso, eso. A ver, vale, todo bien. Ahora sí. Ahora sí vamos para allá. Buah, se te acaba el 31, ¿no? Y el 31 tienes que dejar todo preparadito, ¿no? Para... Te voy a pegar una panza de trabajo para cerrar el año. Que flipa, hermano. Vale, uno menos. Eso ya limpio. Vámonos para acá abajo. Un espía menos del que preocuparse, sargento. El objetivo enemigo nos ataca. Control nos acime. Pues yo te... Yo te... Yo te animo, tío. Te animo y te apoyo porque... Es una muy buena... Es una muy buena opción, tío. Una salida muy viable, muy factible, tío. Y... Y que a un tío como tú no vas a tener problema, tío. Para... Para llegar por lo menos al psicólogo, tío. Que ya se luego es una lotería, pero... Llegar, llegar. Puede llegar tranquilamente, tío. Ya te lo digo. Oh, shit. No, no. Está claro que... Está claro que nadie regala nada, tío. Pues muy bien, tío. Hemos estado de hospitales. Hemos estado de médicos y todo el rollo. Pero... Pero bien, tío. Intentando ir a terminar esto. Pegando la over por... Por intentar hacer algún tipo de reto entretenido. Mensuales y tal. A ver si soy capaz de conseguir 100 cajitas de aquí al final de... De aquí al final de... De evento. Oh, qué grande. Qué grande eso. Pero muy bien, tío. No, la verdad que no puedo quejarme. El otro día llegamos a los 400. Bueno, lo pasamos incluso, tío. Fue un día brutal. 410 y... 400 creo que tengo ahora mismo 17, tío. A ver si sería... A ver si soy... Me propuse llegar a... A 500 antes del día... Levántate. Levántate, hermano. Me propuse llegar a 500 antes de... Antes del fin de año, tío. Y... Salvo un milagro... Podré conseguirlo, tío. Pero... Bueno. Ahora también pondremos el sorteito... De agradecimiento. Da que somos ya 400 locos. Y... Muy bien, tío. Muy contento de que la cosa por lo menos vaya... Vaya bastante... Bastante asequible, tío. Bastante... Bastante fluida. Bastante bien. No va a un ritmo como me gustaría. Me gustaría un ritmo un poquito más... Más rápido. Ya que, bueno. Que por lo menos mi dedicación se note. Pero también entiendo que hay gente que lleva... Más tiempo que yo. Con menos gente que yo, tío. Y menos apoyo que yo. Así que... En parte... También me siento bastante... Agradecido, tío. ¿Dónde coño está eso, tío? ¿Tan lejos está, tío? Hermano. Madre mía. Un poquito más... Joder, la moto como suena, ¿no? Pero muy bien, tío. Lo malo, lo único malo de todo es... Estar en el paro. Pero eso no tengo que arreglarlo tampoco. No, no puedo arreglarlo de... Porque yo no puedo... Yo no puedo hacer esa posición por... Porque tengo una pequeña lesión, tío. En el hombro. Ahora mismo. Pero yo... Yo sí la llevo... La llevo barajando ya dos años. Y llevo con la lesión... Ahora va a hacer casi cuatro, tío. Así que complicado. Venga, llegamos ya aquí. Vamos a reventar a eso. Ya. Ya te digo, tío. Que por lo menos... Eso que coño es ahora. 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 Dime que explota. Eh, what? ¿Que no le da? Ahora sí. Que por lo menos, tío. Vayan saliendo las cosas. Esto que es. Evasión de pasma. No sé qué es esto. Pero voy a reventar esta... Un dirigible menos, un problema menos. Vamos a ir viendo esto, tío. Sí, sí. Está claro, loco. Está claro, tío. En el estadio de los Minnesota Pitbull. Qué buen estadio, cojones. Ahí tenemos que ir a por esa misión. A por esa G ahora. Pero vamos a terminar esto primero para los modificadores y tal. A ver si le cargamos. Ahora sí. Ahí arriba. Estamos bien. Hay que... Hay que... No hay que fallar. Un espía menos del que pregú. Vamos a... Aquí había una G. ¿Se ha ido, tío? What the fuck? Se ha ido. Pues no pasa nada. Como se ha ido... No vamos a preocuparnos. Parecía que había una. Que era esta que se desbloqueó antes. Pero ahora parece que se ha bloqueado de nuevo. Así que no sé por qué motivo... Vamos a volver allí. A ver si volviese. No, ahí no hay nada interesante. No hay nada. Pues nada. Vámonos directamente... Vámonos directamente ahí, tío. Y ya está. Hay que ir desbloqueando... Desbloqueando zonas. Desbloqueando habilidades. Vale. Ahí parece que ya hay una... No sé qué pasa, tío. No sé si me deja llegar o no, ¿eh? La última vez no me dejó. No sé. No entiendo. Parece que sería necesario... Parece que hace falta o que es necesario desbloquear otras cosas para llegar ahí. Porque creo que la última vez... La última vez creo que también me saltó algo parecido. No sé qué pasa. Vamos a probar aquí. Tiene pinta de que todo esto... Tiene pinta de que todo esto está como bloqueado. Por... Por el tema de los huracanes y eso, ¿no? Pues la tengo ahí. Tendré que cambiarle la batería. No va a haber... Deba y venez. Uf. Me da a mí que no va a haber más remedio que tenerle que cambiar la batería, ¿eh? Porque no he podido cogerla, tío. Así que tiene toda la pinta de que voy a tener que... Voy a tener que... Aquí. Esta zona puede que... Esta zona sí puede que esté un poquito más libre. Vamos para allá. Pero bueno, va a ser poquito, creo. Quizás 40 euros, pero... No, no, la activo es de poquito, tío. Uf. Eso sí que es tremendo, tío. Cuando te montas... Cuando te montas en la moto y te montas... Y te montas... Y te montas... Y luego te bajas. Después de haber cogido un sitio de frío. Es una... Es una locura, tío. Porque parece que se te van a romper hasta los dedos. Que te pegas un galete, tío. Y parece que te vas a romper los dedos, hermano. Eso sí que es una locura. Cuando te pasa un tramo de frío... Y parece que... Vamos, se te va a romper. La mano negra piensa hacer saltar por los aires puerto tuyo si aparecemos por allí. ¿Podrías echar un vistazo? Vea, pues vamos a aparecer por aquí. Ya estoy, ¿no? O es aquella. No sé si es esta o aquella. Puerto tuyo es un poblado, fantasma. La mano negra ha debido evacuarlo. ¿Cómo encuentro las bombas? Con el transmisor del puesto de guardia de la mano negra. Si me conectas, echa un vistazo. Vale, ¿dónde está eso? Puede que haya por aquí mucho movimiento, ¿eh? Vale, vamos a ver si no hay muchos hippies gordos por aquí arriba. Aquí tampoco hay nadie. Adelante, Izzy. Acae a eso. No han manipulado los vehículos con simples detonadores. Debería bastar con sumergirlos bajo el agua para desactivarlos. ¡Mierda! Rico, están asmadas. ¡Mierda! Es una rampa. Quedan solo unos minutos, jefe. Arroja todas las bombas que puedas al agua. Hay que salvar el puerto. Vale, esto es igual que la última vez. Eso es una bomba. Arrojalo al agua. Aquí hay otro. ¡Súbeme, loco! En marcha. ¡Rápido, rápido, hermano! Hay que darse prisa. Llevo tres, no voy mal, ¿eh? Bueno, voy regular. ¡Rápido! ¡Loco, date prisa, Julio! ¿Qué hace haciendo ahí el vago, tío? Hermano. Si soy capaz de llegar allí, voy bien. Pero si no, estoy jodido, ¿eh? Vale, ahí hay uno. Voy a guiar ese coche para cualquier punto. ¡Venga, Julio! ¡Venga, Julio! Solo me queda la mitad y la mitad de tiempo. Sí, no está mal, ¿eh? Puedo, puedo, puedo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Estamos, estamos sobrados. ¡Vámonos, salta! Sí, vamos bien, vamos bien. Sube, deprisa, hermano. Sí, ahora te chocas, loco. Ahora te chocas. Y cuando se choca, tarda dos horas, ¿sabes? Hermano, date prisa, loco. Sí, 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 creo que sí, ¿eh? Un minuto de sobra. Vale. Completo, ¿no? Perfecto. Pero tiene que haber... Tiene que haber una zona. Voy a ir para allá a destruirlo todo. Vale, porque tiene que haber una zona en la que yo pueda... Eh... Hacer un poquito de limpieza porque necesito más nivel de caos. ¿Qué es, hermano? Ahí. Vale, rompemos aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? aéreos en camino ¿Dónde está? ¡Qué falso, tío! ¡Que eres inmortal, hermano! Eso tiene que estar caído ¡Ah, que se va a pirar! ¡Adiós! Ahora sí Venga, a tu casa Todo bien, voy a coger que por aquí hay... Hay munición Unidades adicionales de la mano negra en camino ¿Dónde hay? Aquí abajo, vale Lanza cohete Vale Ahí, muy bien Buena voltereta No me importa Buena voltereta Sigue ¿Eres capaz de dar otra? A ver si no se mueve mucho este helicóptero ¿Vale? Esto es necesario para crear nivel de caos Y así nos vamos tranquilamente Vámonos a otro sitio A otro lugar Vale, teniendo en cuenta que esta está completa Vale, esto ya lo podemos conseguir Vale Perfecto Esta zona lista Y esta zona es que necesitamos uno, tío En el momento que se consiga uno Se puede hacer Pero nos vamos a ir ahora también para acá A esta zona Nos piramos de aquí Lo suyo sería un cochecito guapo Vale, porque por aquí cerca Se ha quedado Se ha descubierto Vale, que no sé exactamente ahora Donde está Vale, que está por allí Bueno, pues vamos a coger un vehículo Para llegar un poquito rápido Que si no Es imposible Vamos a ver si ahora han desaparecido Todos los coches Allá vamos Vale Cogemos el coche Cogemos el coche Nos vamos para allá Y ahora Cierra de allí Si podemos saltar Hacia el otro lado Hemos perdido contacto Con el enemigo Vamos a reerrobar Uy Uy Vale Uno más Uno menos Uno menos Efectivamente Y aquí Aquí que no hay manera de saltar Porque no conocemos Nada Va a haber que pegarse A ver que pegarse Un buen tute de viaje Vamos a robar un cochecito En cuanto podamos El tirón Eh Si ahí había un coche, tío Había un coche ahí Ahí está el cochecito Mala suerte Mala suerte Lo siento, hermana El coche está confiscado Por el señor rico Y la contramano negra Vámonos Cuanto pueda No sé si cambiar de coche Porque ¿Qué? ¿Hazes, Tarao? Porque ese coche es una mierda Sin nitro no tiene nada Vaya paquete Próspero astillero Es el astillero central De la empresa Próspero de Espinosa Me ha saltado por aquí Una J Y de la mano negra Reúne la información que puedas Te aviso cuando llegue No sé por qué narices No tiene que estar muy lento tampoco O por lo menos lo espero Tenemos que liarla ahora Tenemos que reventar todo lo que podamos ahora En el astillero Porque si no Es imposible, tío Es imposible, hermano Hay que ir descubriendo zona Para hacer viaje rápido Por ahora Estamos jodidos No gano para coche, no No gano para nada Porque aquí cuanto más Cuanto más destroce Mejor para mí Es que es surrealista, ¿sabes? Es decir, todo lo que pueda Parece un ibiza El ibiza antiguo, ¿sabes? Que todo el mundo lo llevaba tuneado Y lo llevaba Y lo llevaba ¡Coño! Y lo llevaba pintado de Pintado de verde Con los fardones, ¿sabes? Con el breviato hierro Hay por aquí, tío Hay por aquí Que es clavado, ¿eh? Es igualito, vamos Le falta el bombo detrás En la parrilla Y es el modelo El modelo del 2007 Sea Ibiza 2007 Yo Shungo ¿Qué pasa, hermano? Ya está bien, ¿no? Aquí ahora nos vamos a encontrar Plantación de marihuana Un cubo de plantación de marihuana Muy importante Oh, shit Eh, ¿hola? Sube, porque si no Si no con la plantación Estamos a ir dos Que nos ponemos Nos colocamos con la plantación De ahí abajo ¿Dónde es, hermano? ¿Más para allá? Y yo Joder, pues sí que está lejos, ¿eh? ¿De cojones esta arma, no? Madre mía, tío ¿Vale? ¿Y ahí? ¿Qué hay? Vale, no hay nada Vale, llega hasta el astillero Ese tiene que ser el astillero Espero que nos encontremos ahora Vale, si puedes cargarte El sistema eléctrico de emergencia En la torre de control Pues claro, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Y mete el código PIN Vale, ¿dónde vamos? Dime que el hackeo He metido tu código Listo El ciclo del sistema es rápido Ve a las otras torres Y mete el código en esas consolas también Uff Recibido Voy a cubrirme Los deprisitas, hermano Que si no, no llegamos ni de coña Puta madre, tío Esto es de correr al final No son muy difícil Pero requiere Cierto manejo del gancho Importante Y organización Como aquel que dijo Sabe que el que dio Subete, hermano Ahora te vas a reventar la partida Y yo, ahora que estaba todo perfecto ¿Ahora no eres capaz de subirte ahí En ese barcón? Ahora vuela Siempre he volado De loco Parece que no ha jugado ya el cauce 3 Dice, el pavora vuela Pues de toda la vida Desde el cauce 3 también volaba ¿Qué pasa? Vale, dale prisa Un minuto Sí What the fuck Rapidito Hermano Ah, tengo un minuto y medio Yo creo que no hay problema en llegar Sí, yo creo que sí Ahí te queda Vale, consola tomada Ahora 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 Abriendo puertas Vale Sí, sí, sí Tenemos que ir por allí Ahí hay algo No hay nada Nos vamos para allá Ahora después destruimos un poquito de más cosas A ver si somos capaces en este poblado ya Llegar a la zona Llegar a la zona de De catástrofe o de caos 7 Yo creo que sí Podemos llegar ¿Ves aquí? Compruebala Ah, coño Pues mira Que hay justo encima Comprueba un algo Solo las lanchas pueden pasar este escáner Te he marcado la zona Busca ahí Encuentro a la lancha Vale Otra vez para allá Que pesadilla Hermano Sí, aparecía ahí Una gaviota que parecían unos drones Me flipa Me flipa, hermano ¿Centrala eléctrica? ¿Eso está habilitado? ¿Se ha habilitado ahora? ¿Para dónde el astillero? Será como otro Será la misma ¿Y si fuera? Si fuera esa Sería lógico, ¿no? Lancha Danger Danger No sé qué Ahí está ¡Yepale! Para adentro Esto para adentro En marcha ¿Y esto dispara y esas cosas? Sí, ¿no? Uh, sí, dispara Sí Es difícil manejar Estas putas lanchas, tío A lo destroyer Un poquito Un poquito más Sí, sí, sí La pilla Sí, entra Ábreme Ábreme Vale Vale No puedo Porque me están disparando A ver, loco ¿Me dejas? Me dejas A ver A ver dónde hay Hay seguridad, ¿eh? Vale Justo ahí arriba Lista ¿Hay alguna más? No Sí, esto ya está listo Nos falta una Vale Está toda reventada Vale Todo lo que se pueda reventar Se revienta Que nos ayuda bastante Si hubiera aquí Con el traidor de defender Con el traidor de defender Y lo del bloque El lanzacohetes Pues esto mismo Joder Pues claro, Julio ¿Qué pasa, señorita? ¿Era? ¿Cómo la cosa? ¿Cómo te van a liberar? ¿Todo? Sí, tío Es que hay que destrozarlo todo Tenemos que Tenemos después Que pagarle Yo, yo, yo ¿Esto qué es? Tenemos Yo, yo, yo ¿Qué está pasando? Me voy de aquí ya, ¿sabes? No sé qué está pasando, loco Me está reventando Me están friando a rayo ¿Ya te vas al curro o qué? Bueno, que sea leve entonces Un besito Y gracias por pasarte Yo voy hasta hoy Toda la tarde Toda la tarde Aquí a muerte Ahora vamos hasta Hasta las 3 Y después nos vamos Al Overwatch Hombre, Ashlyn Hello there Ayer celebramos El sorteito Bueno, como bien No sé si vosotros En el mismo link Podéis comprobar Quién ha Quién ha sido El afortunado Pero ha ganado Closer Un compañero de aquí Del canal que entra Pues entra bastante Y mañana Lo iba a poner hoy Pero no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Efectivamente Ese es el enlace Del sorteo Anterior Del sorteo que terminó Ayer Tongazo Sí, sí Además Además que hasta Hasta él mismo dijo Hostia, Tongazo Pero sí Le ha tocado a Closer Y La segunda Le tocó Bueno, el segundo Que no era segundo Vale, que simplemente Wondafan Loco hermano Que me están reventando Y el segundo Le tocó a Bueno, que no era el segundo A ver cómo lo explico Que me tienen aquí Estas gente reventado Y no me dejan pensar Que puse un segundo ganador Por si no localizábamos Al primero Y What the fuck Y el segundo Fue una chica Que entró relativamente Hace poquito al canal Pero bueno Por lo menos Me alegra que por lo menos Le haya tocado a gente Que siempre está por aquí Y tal La verdad que sí Y ganó Closer Ganó El señor Closer Se ha tomado por culo Hostia puta Que grande Tío Yo, yo, yo ¿Qué le ha pasado? Se ha poseído Yo, yo, yo ¿Qué parece? ¿Qué lancha quiere? ¿Una embarcación? Patrulla Esto no sé qué Tengo que ¿Y dónde carajo Está la patrulla ahora? Ah, tengo que ir para allá A encontrarla ¿Más tengo aún? No, ahora empezamos Ya os digo Empezamos uno Ahora Sí, el juego Que quiera elegir La persona Los sorteos Digamos De celebración De De 500 O 300 O el número Que sea de follow Cada 100 Vamos a hacer Un sorteito A elegir Por la persona Que La persona Que gane Pues que elija El juego Que quiera No ediciones especiales Por supuesto Pero sí Sí que puede elegir El juego Que quiera Mierda Porque no No veo justo Que yo sorte Una mierda Y tal No Quiero que la gente Que quien gane Elija Que quien gane Elija el juego Que le apetezca Quiera O no haya podido Por ejemplo Comprarse En este caso Así que Así que sí Que elija la persona Barbie en la peluquería Así estamos nosotros Como Barbie en la peluquería Pues igual Estamos destroyer Total Necesitamos una embarcación Que no sabemos Si realmente Es esa Que realmente No sabemos Parece que estamos encima Pero No Una patria Esto Tiene que ser Eso seguro Entonces Por eso Hay tanta gente Persiguiéndome Tiene que ser Eso seguro Ahí estamos Pero que estás ahora ¿En casa Y te vas al curro O qué? Ya os digo Mañana Mañana Pasaros por aquí Porque mañana Si tendremos ya El comando Uh Mañana si tendremos ya El comando actualizado Y todo De Mañana Uh Mañana si tendremos El comando actualizado ¿Vale? De sorteo Para el sorteo De los 400 Bueno ¿Sales? Que salgas loco De la embarcación Y ya os digo También quiero Tengo pensado Terminar Terminar Y ya os cago Antes de Terminarlo Antes de Antes de fin de año Que quiero reponer Un poquito de fuerzas Para Para los nuevos Que vienen ahora Dale prisa Vale Ya está He cortado La red eléctrica El generador De repuesto Está en línea Reviéntalo Y el hostillero Quedará inutilizado Para la mano negra Solemos estar Por la tarde Pero Pero el sorteo El sorteo va a ser Va a ser Va a ser Como el anterior Va a ser De varios días Hasta enero Va a estar activo Más o menos ¿Vale? Para que tú lo sepamos Que si no te puedes pasar mañana Otro día Ay mierda Otro día sin problema Ya te digo Que no Que va a ser un sorteo De lo de típico Típico de larga duración ¿Vale? Para que la gente pueda Porque no quiero No quiero obligar a la gente A que esté Cierto día Sí o sí En el canal ¿Sabes? Que la gente La gente aparezca Que vaya apareciendo Hay gente que todo el día No puede aparecer Pero hay gente Bueno Que todo el día Que todos los días Me deja al ojo Y eso Eso sí que agrada Sí que es De agradecer al fin Al fin y al cabo Vamos a Vamos a hacer limpieza Cojones ¿Qué coño? Vamos a hacer un poquito De limpieza De De zona ¿Vale? Que es lo que necesitamos Ligarla Con el caos ¿Vale? Que es lo que queremos Principalmente Ahí Starmin Muchísimas gracias Por ese Raideazo Estábamos hablando Sobre el tongo Que ha sido el sorteo Que Le ha tocado A Closer Bienvenidos a todos Los que venís de parte De De la señorita Starmin Eh El sorteo Se terminó ayer Pero como hemos Alcanzado la cifra De 400 Hippies Pues Anime Maniac Bueno Que será Anime Maniac O Anime Maniac ¿Se dice bien? ¿Lo he hecho bien? El loader Bienvenidos a todos Eh Por favor Eh No tengo a nadie ahora mismo Me tienen abandonado Mis administradores Yo no sé para qué le pago A esta gente Yo no sé para qué le pago A esta gente Te voy a dar Starmin Te voy a dar Te voy a dar Lo que suelo da Siempre que la gente Cuando la gente viene a mi canal Pues siempre le doy una buena polla Entonces Eh Te voy a dar una buena polla Starmin ¿Vale? Ahí tienes mi Mi buena polla Ja 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 Maniacos ¿No? Pues eso Eh Mañana tendremos ya actualizado El El Mañana tendremos actualizado Ya el El nuevo sorteito ¿Vale? Que no me da tiempo No me da tiempo Que ayer estuvimos también De médicos y tal Y no me dio tiempo A actualizar el El sorteo Poner uno nuevo ¿What? Se lía ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Quién me está disparando? ¡Hombre! ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el directo? Preséntate un poquillo Aunque hoy habíamos Hoy habíamos poquito gente Porque no me quieren Cuando me pongo a jugar Cuando me pongo a jugar Cuando me pongo a jugar Y a cauce La gente No me quiere Pero bueno Ahora después Abrimos over Al mediodía Por si te apetece Pasarte Starmin O a los que le apetezcan Jugar conmigo Después Abrimos overwatch ¿Vale? Para Para quien quiera Este invitado Que mi canal Que en mi canal Pues nos gusta Jugar con Ahí estamos A ver hermano Me estáis reventando Máquina Venga Fuera de aquí Estamos liando La paradísima ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? ¡Hombre! Señor brojita Pues eso Tú si me quieres Pero vente después Al overwatch Nada de quererme De quererme de palabra De boquilla Aquí hay que querer A la gente bien Cojones Así que después Quiero en el overwatch Después quiero en el overwatch Julio ¿Dónde voy ahora? No me dejan Tío Voy a romper esto Primero ¿Vale? Voy a ver si Lo cojo ¿Vale? ¿Por qué? ¿Ahora por qué se van Por allí tío? Es que me están rayando Hermano ¡Vamos! Vámonos Pues mira Yo tengo dinero Pero Yo novio no tengo Tengo dinero solo No Maniac Ah Maniac Perfecto Como había una canción Que me gustaba mucho Que se llamaba así Just a maniac Era muy antigua Muy buena la canción Esta metralladora Es una cheat Esta metralladora Es una mierda Pero ¿Qué cojones? ¡Hombre! ¡Aleluya! Menos mal ¡Holio! ¡Vámonos para allá! ¡No le digas eso Conejo! ¡No le digas eso A Starmin Por favor! ¡Hombre! ¿Cómo le va a decir Fea A la chiquilla? Aunque sea fea No se le dice tío A una mujer nunca se le dice fea Aunque lo sea Eso no se le puede decir A una mujer tío Nunca En la vía Saca los prototipos De armas De entre los restos Del barco Quizá mí la sepa Darles uso Listo jefe Si ponemos en marcha La abriga Vamos a reventar Estos dos ¿Vale? Que necesitamos Llegar al nivel de caos Aunque sea ¡No! No digo por ti Digo Anime Maniac Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por dejarme el follow Mientras que estaba muriendo ¿Vale? Unos troles de moderadores Tío Una poca vergüenza Vamos a reventar ¡Ey! Aquí parecía que había algo No Vamos a reventar Que por aquí Había cositas Para destruir ¿Vale? Para terminar Para terminar De llegar al nivel Al nivel ¿Dónde hay algo? Ahí, ahí, ahí Ya lo he visto Tenemos que llegar Al nivel 7 Como sea Ahora mismo Ya Eso es así Pues no sé Tío Son varias veces Ya las que Las que me ha pasado ¿Sabes? En plan Todo perfecto Todo controlado Y de repente Alguien viene Y me mata No entiendo Es algo que no entiendo Tío Del juego De vez en cuando Cuando tengo ya la partida De puta madre Boom Viene y me mata Hola hermano Crack La verdad que Se actualizó Creo Se actualizó hace poco Uff Y la actualización A mejor a mejor No ha ido Y eso que ya os digo Que a mí Square Eni Me gusta muy mucho Pero la actualización Ha estado un poco Que faltaba Chicha Yo pensaba Que le iban a dar Un pequeño Un pequeño saltito De calidad Y Uff Se han quedado En el pequeño salto Porque la calidad No ha venido La calidad No ha venido Ya te digo Después de estar Min Vas a estar Por aquí Al mediodía ¿O qué? Un arranquezullas ¿No? Un arranquezuelas ¿No? En cuanto terminemos De reventar Estos dos Y nos den ya El nivel 7 ¿Vale? Vale Vale Tenemos ya El siguiente nivel Pero vamos a terminar De hacer un poquito De limpieza Venga tío Que sea leve Después nos vemos Tío Conejo Un abrazo Y muchísimas gracias Por esa Por esa renovación Tío Se agradece a muerte Tío El apoyo Hermano Venga tío Muchas gracias Que vaya bien Y que aproveche Vamos a reventar Las dos o tres cositas Que tengo por aquí pendiente ¿Vale? Y ya os digo Los que os apetezca Después Los que le pegáis A Over bien Los que no Esta semana Si terminamos ya A Over Si no la que viene Abrimos con Starmin Alguna que otra mañanita Al lolete Si o si Para que os vayáis Preparando Que vamos a reventar A ver si rankeamos Pero lo que pasa Es que Starmin No va a poder rankear Conmigo Seguro Si ahora mismo Estamos destrozando todo Porque es lo que pega ¿Sabes? Lo que pega ahora mismo Destrozarlo todo Oh dos escuadrones Gracias 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 Vaya 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 Dos escuadrones Primera zona Y vamos a abrir Una segunda zona ¿Cómo no? Tengo tres escuadrones más ¿Por qué? ¿Por qué tengo tres escuadrones más? Sí señor Me gusta Seis escuadrones más What the fuck ¿Por qué van llegando los escuadrones como? ¿Van llegando? Oye Pues entonces ya tenemos El mapa casi Al 100% descubierto Tiene pinta de que tenemos el mapa El mapa 100% al descubierto seguro Seguro Tengo ahora mismo nueve escuadrones Yo creo que sí Yo creo que tenemos ya En cuanto completemos eso Yo creo que tenemos ya el mapa casi al 100% descubierto Tío Así que de puta madre la verdad Le tiene que quedar poco tiempo al juego entonces Le tiene que quedar muy poco ¿Esto qué es? Esto será Tiene pinta de que será el final ¿Vale? Estoy medio tiritando porque hace un frío de cojones hoy hermano Hace un frío que flipas hoy tío Vale Tengo 10 escuadrones Vamos sobraísimos ahora Vamos a hacer ya Misiones principales por un tubo Vale Sí Ya no podemos Parece que no podemos desbloquear nada más Pero ha sido y ha estado bastante bien Hemos desbloqueado muchísimas zonas Tenemos ahora mismo 10 escuadrones No necesitamos ya 10 escuadrones en principio ¿Vale? Vamos a hacer esta misión Principal Creo que es Efectivamente ¿No? Vámonos para allá Vamos a darle La traquita ¿Y qué has estado? ¿Rankeando? ¿O qué has estado O has estado Empersonalizada con un huevo de gente? Porque no veo No paro de Deber entrar a gente ahí en tu En tu Discord a muerte Y o esta chiquilla ¿Qué hace con el Discord? ¿Que le entra tanta gente? ¿Estará mandando nudes o algo? Por aquí también hay una misión Del sargento Acaba de saltar No Parecía que sí Pero no Tiene que ser un poquito más lejos Ahora sí empezamos Misiones principales A muerte Todo el mundo quiere Guiño guiño Codo codo Pero no Sargento y su equipo Necesitan instalar los cañones de viento Nueva voz Pero hay un problema La ciudad está a reventar De la mano negra Necesitamos un señuelo Voy para Nueva voz Buscad un tanque De la mano negra Te he dejado marcado uno Vale Pues parece que eso es así ¿Dónde estoy? Ahora Vaya bug Vaya bug más chungo Tío de verdad Muchas veces Madre mía Ya está Por favor No trajemos más de Square Enix Que trabajan bien Esto ha sido un fallo Un pequeño error No lo tengáis en cuenta Si ella Estarmin Cuando Cuando va perdiendo partidas Y dice Cuando va perdiendo partidas Y tal Dice Que si remontan Pues manda nudes Y eso Y de vez en cuando Pues Manda nudes Y gana las partidas Luego Se motiva Se motiva Pero luego Nunca los manda Así que No os motivéis vosotros Porque luego Luego nunca los manda Sin que nos vaya a romperos el corazón Vale Ahí Ahí estamos Niño Eso es Vale Enviad el tanque A estas coordenadas Enviad el tanque ¿Qué? Tendré que ir yo ¿No? ¿A qué zona hermano? Nos vemos Dos atropellados Wee Wee No Ya no necesito Ya no necesito Destruir nada Como tal Pero me van a venir Gente de todos Los lugares Si Los aviso Para que nos hagáis ilusiones Que luego Mentira Todo es mentira Todo es mentira Luego Y nos rompe el corazón No 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 ¿Cómo no va a romper What the fuck? ¿Cómo no va a romper un muro Tío? El 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 cañón Tío Un cañón Un cañón Que es capaz de Reventarlo todo No es capaz de No es capaz El cañón El tanque En este caso De 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 Reventar What the fuck Tío Que paranoia Hay cosas Hay físicas Hay físicas Que Uff Que son un poco Preocupantes Loco ¿Cómo no va a ser capaz De reventar Un Muro Tío Ya estoy aquí Perfecto ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, hermano? ¡Al ataque! ¿Qué hago? Mantengo entretenidos A los de la mano negra O nada Yo los entretengo Voy a reventar Voy a reventar Esto Porque Me da a mí Que tiene toda la pinta De que pueden De que pueden Dispararme un par de veces ¿Dónde están? No los veo ¿Están ahí arriba? No, no, están aquí Nada Todo está súper controlado Está muy, muy controlado Madre mía Qué locura No, esto Esto es lo mismo Esto es lo mismo El tanque está rotísimo, tío El tanque está rotísimo Tiene casi Tiros infinitos Esto está súper hecho Eh, que ahora vienen aéreos Seguid así Un tanque va de camino No tardará en llegar a la zona Ah, es compañero Vale Pensaba que no Bueno Bueno, pues si reviento Se ve que aprecian mucho Sus tanques Qué puta locura Si me quito del medio El edificio Podré Podré quitármelo del medio What the fuck Madre mía Vaya caos Qué manera de liarla Lo bueno es que tiene como Tiene como Como Infinitos A ti por venir Eh, no Si la próxima vez Robamos algo Que vaya más rápido Vale Esto está terminado Vale, esto está terminado Caminante de los vientos Preparación Lo has conseguido Vale Pues esto está listo Ahora operación Caminante de los vientos Ahí hay cosas Del sargento Que podríamos hacerlo Pero para qué Vamos a perder tiempo Vamos a ir directamente No Aquí Aquí sí Claro Acabo de leer Ahora mismo Lo que dice Starmin Starmin me parece Muy mal Me parece muy mal Lo que acabas de decir Que te acabo de leer Antes Qué pena Si ya Tengo pocos Suscriptores Encima Como para que tú Me digas Que nadie lo haga Qué pena Por Dios Qué rotura de corazón Eso no se hace Hombre Con el rollo Sí Acabo de leerlo Ahora mismo Vamos Que nadie se suscriba A mi canal Qué pena Pobrecito Encima de que yo Sí que soy feo Nadie se va a suscribir A mi canal Pues ya lloro No Lloro directamente Borjita Actualiza el overwatch Que te toca entrar A jugar ahora Hermano Que te toca entrar A En el campo Es guapísimo El rollo que le han metido Ahora con los huracanes Y eso Y los vientos Un día le tenemos que dar 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 Nos vemos ¿Has oído? Oh Rico Los de la mano negra Rico Boom Son invisibles Qué bueno loco Mira Intentan asegurar Los cañones Mierda Si no los destruimos Desviarán el tornado Y nos joderán el plan Sigue hasta la ciudad Yo me encargo De los cañones No creo que esta misión Este hecha Tan fácil Tan sencillo Como ir a la ubicación No creo Sería un regalo La verdad Pero bueno No está mal Sigue a los marcadores Del viento Vale Voy a por los cañones De viento Mira Si los mano negra Están aquí Si Saben lo que nos traemos Entre manos Avisa a nuestras tropas Hemos venido a luchar Gente Tenemos a la mano negra Encima Dadles candela A ver Vamos a camarnos ¿Vale? Porque Que haga plomo Sabe como si no hubiera Mañana Esto Este arma Como tal Es un poco Lerda Está muy bien Para ciertas cosas Pero para otras Para otras Que la verdad Deja mucho Que desear He encontrado Un cañón De viento Dici Primero Cárgate Las cámaras De combustión De los laterales A ver Si soy capaz De mantenerme En la plataforma Vale Adiós Vamos allá Destruye el ventilador De entrada trasero Y el cañón de viento Quedará inutilizado Vale Necesito Ahora Me caigo Tío Hermano Me caigo Vale Ahora Necesito Pirarme A otro sitio ¿No? Tiene pinta De que Sí Eso no se dice Señora Hable bien Hombre ¿Qué pasa Con tu rollo? Sabía Que iban a explotar Mesos de al lado Tío Lo sabía Me cago En su puta madre Vale Cañones de viento Reventados Falta uno En la otra Parte del desfiladero ¿En qué otra loco? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Marca Marcamelo Vale ¿Y cómo salgo, tío? ¿Cómo salgo de aquí De mano? ¡Enemigo en la zona! Vale Lo primero Es que tenemos que salir de aquí No sé si Incluso Podríamos abrir La puerta esta Y salir por aquí ¿Podríamos? No Tiene pinta De que hay que ir por abajo Bueno, normal Estoy detrás tuya Ahí está Vale Vamos a coger el siguiente Hostia Qué grande La alta legada Que pega, joder ¿What? Si no me he chocado Con nadie, hermano Vale Eso está bien Esto Estoy ahí medio en peligro ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué opertío? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, hermano? ¿Habes bien todo yo o qué, tío? Me tengo que pasar por tu canal A ver si me paso A ver si me paso, tío ¿Cómo va la cosa, loco? Conduce A la cazofrometa Esto ¿Y dónde cojones voy, loco? Bien estilteado Bien estilteado de Bien estilteado de Del Oh, what the fuck Joder, hermano Déjame caerme Bien estilteado, ¿no? Sí, sí, tío Te lo he notado ¿Qué hago, loco? ¿Cómo lo conduzco, hermano? Ahora Ya, tío Cuando 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 La comunidad Se convierte Cuando La comunidad Cuando la comunidad Se convierte En competitiva La comunidad Se vuelve Tóxica Y corrosiva, tío Porque Todo el mundo Quiere ganar, tío Todo el mundo Quiere ganar Todo el mundo Se cree que Juega como Dios Es un tema complicado Pasa en todo, ¿eh? Pasa en Overwatch Pasa en Todos los ámbitos, tío A ver, hermano Date prisa Porque No, reviendo El tío Pero ¿Cuánto tiempo Hay que recibir datos, loco? Ya, tío Eso me pasa Eso me pasa a mí, tío Me tienen Me tienen castigado en Overwatch En oro Cuando realmente no soy oro Pero no tengo manera de subir Porque What the fuck Porque Porque bajar Porque bajar bajo mucho Pero subir Me sube poco ¿Qué hago, loco? No me dejáis, ¿eh? No me dejáis, hermano Rico Al aeropuerto Nueva voz Te informo por el camino Entendido Eh, yo Vaya, hombre Uf, ¿me llevas? ¿Me llevas? ¿Me llevas? No, no me llevas Vale, vale Madre mía, tío Ya, tío Ya Tienen media docena De cañones apostados Para contener el tornado Vale, tío Yo tengo pendiente Yo tengo pendiente Ahora te cuento, tío Es que no tengo ¿Qué coño? Pero si yo tenía munición, tío ¿Por qué no tengo ahora? Dame algo Yo tengo pensado En cuanto termine En cuanto termine Yaskause, tío Abrir Joder, con mi golpe Abrir algún día Lo lazo, tío Lo digo para que Para que lo sepas, tío Que me gustaría Y que lo tengo pendiente Con el señor boss, tío Vale, ese día Ese día le pegamos Sí o sí, tío Cañón de viento derribado Ese día le pegamos Sí o sí Hola Se mueve solo el What the fuck, loco Muchísimas gracias Por el hosteazo, cabrón Muchas gracias, tío Sí, hombre Qué coño Bienvenido a todos los que venís De parte del señor Chop Estamos aquí Terminando ya Bueno, no le tienen que quedar Muchas horillas Le tienen que quedar A lo mejor tres horitas de juego Y estábamos hablando Pues sobre el tema De poder echar Unas partidillas juntos Que yo hace mucho tiempo Que no juego LOL Y estoy súper Súper oxidado, ¿vale? Lo digo Para que no Se enfadéis mucho conmigo Cuando le he pegado A lo lazo, tío Que estoy Estoy bastante oxidado ¿Sabes? Me parezco un manco Bueno, parezco Lo soy ¿Vale? Lo tengo, tío ¿Dónde coño hay munición, hermano? Ahora te doy Ahora te doy Ahora mismo te doy El apoyo, ¿vale? Para toda la gente Que estuviera aquí Que pudiera Conocerte, tío Toda la gente Que estoy hoy Que hoy me tienen abandonado Mis administradores Yo no sé para qué le pago Mis admin Que hoy me tienen abandonado A mi comunidad ¿Qué pasa, loco? Con mis admin Que no dan hoy No dan hoy el apoyo Ahora mismo te doy Te doy el comando El comando de apoyo, tío Que me gusta Darlo siempre a la gente Que viene a mi canal A traerme su comunidad Y habíamos unos poquitos Preséntate, tío Por lo menos Para que la gente Te pueda Te pueda Conocer, tío Si alguien no te No te conocía Solo queda uno más Ya te digo Preséntate Que yo ahora mismo Te doy El comando de El comando de apoyo En cuanto En cuanto terminemos Esta misión No vaya a ser Que se ponga fe a la cosa Y no me dejen Y tenga Y suceda cualquier cosa rara Que no me dejen Y ahora mismo leo Y todo, tío Un momentito Me tienen aquí Reventado Esta gente What the fuck Cabrón Hijo de puta Levántate, hermano Vale Hombre Ahí está, tío Yo sé Me cago en la puta Muchísimas gracias, loco Por darle Acabo de llegar, tío Pues muchísimas gracias, tío Por llegar en el momento En el momento justo Que ha llegado el señor Chopper, tío Y Uff No sé si me va No sé si me va a llevar ¿Qué coño? Oh, shit Puta madre No puedo No puedo, tío Me arrastra, tío Ahí está, tío Pues muchas gracias Por traerme Traerme a los tuyos, tío Y bienvenido A todos los que venís De parte del señor De señor Chopper Y Bueno Tenemos un Ditao Multipendiente De los lasos, tío Por supuesto Eso se come Jajaja Qué grande, tío Eso Se come Se come Pero hay que tener bebida Porque Cuesta Cuesta tragar La comunidad cuesta Tragar un poco Jajaja He intentado saltarme Un control de carretera De la mano negra Y Pues nada, tío Después si te vas a por aquí Tenemos un retiro de charla, tío Si alguien Si alguien de los que vienen contigo Viene con over Ahora mismo A las tres Más o menos Cambiaremos de tercio Con over Por si alguien le apetece Cambiar un poquito de tercio Para no cansar mucho con 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 Jack Causes Que ya estamos casi terminándolo Ya tenemos todas las misiones Creo principales Casi desbloqueada Al 80% Desbloqueado Voy a ver si el compañero Me está esperando Qué cojones Le pasa al señor César César, hermano Pero espérame, ¿no? O ya te van a matar Si no me da tiempo ni a llegar, tío ¿Cómo puede ser Que lo tengas matado ya Si estoy llegando, loco? Ve con César Pero si Si estoy llegando Ya me lo vas a matar Madre mía, tío No me da tiempo a llegar Y ya Y ya estaba reventado, tío What the fuck Puta madre, tío Vale Vale Ha sido alucinante Sí Se te da bien Que te dispare Ve a la posición elevada Sí, sí Estoy deseando ver Ese ovni de cerca Mira César casi está en posición Vale Yo también Yo pienso un poco igual Que tú, tío Pues no lo he dado nunca, tío Pero ese sí Me pone un poco nervioso Vale, tío Pues la hablamos La hablamos por privado Que te tengo localizado Buen trabajo, gente Bien hecho Se va a liar Pues no te creas, tío Pues no te creas, eh Sí suben los streams últimamente, tío Porque todos Suben Los que tienen un poquito de más fama Sí suben más Pero hay muchísima gente Dándole a LOL Y hay mucha gente últimamente Que quiere ver LOL Parece que Parece que ha retomado Parece que ha retomado Bastante interés, tío Yo los contendré Parece que ha vuelto A retomar el interés, tío De la comunidad, loco No sé No me preguntes A F3 Muy bien ¿Y eso qué es? Vale, esta Es que me lleva No todo el mundo Tiene un traje aéreo Vale Vale, necesito Necesito Esa caja de munición Que creo que estaba ahí detrás Vale, la voy a coger Porque no tengo una mierda Y este arma es Una solemne porquería Ahí sí Vale Le he dado a mi compañero No pasa nada, hermano Te resucitaré con el poder De Excalibur ¿Qué cojones? ¿Pero hacéis algo? Solo lo hago yo Vale Vale, eso está defendido Ahora me Me mandarán Me mandarán a otro Claro ¡No! Este arma es una mierda ¡Qué flipa, loco! Está reventando el pavo Voy a cubrir un momento Y ni nada mejor Que esto Tomar viento Ahí Solucionado Vamos a defenderlo bien ¿Puedo usar el sistema de escuadrón? ¿Es que está probando Twitch? ¿Le voy a poner bueno? ¿Es que se ha ido bien? ¿Lo que es, tío? No, no, no lo he visto Cuéntame ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué es, tío? A ver dónde narices ¿Quién cojones está tirando, tío? Estoy partiendo el pie, hermano Ni por las mejores botas del mundo Vale Eso está bien Vale, ¿dónde cojones? Voy al último Al último Espera, ahora lo leo, tío Me habéis cogido en una misión súper larga, loco Sigue aumentando su potencia Contenlos un poco más Me habéis cogido en una misión súper larga Y ahora mismo Me cuesta Trabajo Leeros con 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 bastante soltura Un momentito que terminamos Cuando terminemos ahora mismo Esta misión Os leo Os leo de manera Perfecta No, tío Me he confundido de botón, hermano Este arma es una mierda No me gusta nada, tío De verdad Un momento, ¿vale? Sí, la nueva ley Pero bueno, todavía Todavía no ha terminado No ha terminado por aprobarse, ¿eh? Vamos a esperar A ver si Está casi 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 Aprobada Completamente Pero no está todavía La nueva ley No está todavía 100% Aprobada Entonces Tiene toda la pinta De que Entrará muy pronto Vamos a Vamos a Vamos a ver Cómo Cómo va evolucionando Un poco El tema ese Porque es muy delicado Es un tema Muy, muy, muy delicado ¿Eh? Es enorme Eso es lo que decían Bueno, eso es lo que me dicen Cuando Vamos allá ¿A dónde tengo que ir ahora? Llega hasta el ojo del tornado ¿Arriba? Cómo me estoy ahora En el ojo del tornado Animal Cómo me estoy yo en el ojo de Llega hasta el ojo del tornado WTF Ah, vale Ah, vale Ah, vale Rico ¿Me oyes, Rico? Ah, no al sí ¡Mira, eso! Mira Ya estoy encima ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me he cagado Que bueno La historia es muy chula La historia La historia sí mola En lo que es el tema De destruir todo Todo, todo, todo Es un poco Fantasía y locura Pero la historia está muy chula Está muy bien Gráficamente Deja mucho que desear Y Bueno, yo A mí me gusta mucho Square Eni La verdad No voy a mentir Realmente Chopper Eh, te comento Tío Eh Ahora cuando acaben ¿Vale? Vení todos a ver esto Nadie me creía Pero ahora tengo pruebas Pruebas de que los reptilianos Se han infiltrado En las altas esferas Del gobierno De que Oscar Espinoza Provinen del sistema Alpha Draconis De que ningún humano Ha podido crear ¿Eso es un USB? ¿Eso es un USB? ¿Qué nave alienígena Tiene un puerto USB? Lo siento, César Lo hicimos los humanos Pero Espinoza no es uno De tus aliens Reptilianos Pero este ovni Ha matado a cientos De personas Y lo acabas de revelar Has destapado Una conspiración auténtica Chicos Esto no os va a gustar ¿Qué es eso? El núcleo del tornado No era el único Que era móvil Se trata de un prototipo Pero están construyendo Otro mucho más avanzado En Iyapa ¿Y podrías usar este Para destruir el nodo? Sí El virus está listo Solo hay que enviarlo ¿A qué esperamos? ¿Puedo hacerlo yo, chicos? Es que gráficamente Tío Los pelos lo tienen Incluso como el The Wolf Amonaz Vale Este era el centro Al que intentábamos ir Que no nos dejaba entrar Porque había tornado Por allí creados Y tal ¿Vale? Para que se tengan en cuenta A ver Chopper Te comento El tema ese de De cuatro streams Debajo a la vez Y tal Eso se puede hacer Ahora mismo ¿Vale? Con el Katgar ¿Esto qué es? Se puede hacer Con una aplicación Que se llama Katgar Entonces Viendo que Viendo que la gente Se va afuera Viendo que la gente Viendo que la gente Se va afuera De Twitch Pues entonces Lo que están haciendo Es Y sí Vale Perfecto Pues muy bien Todo bien Vamos a la siguiente Misión ¿No? Vale Ahí está Eso se puede hacer Ahora mismo Con una aplicación Que se llama Katgar Y en cuanto Al artículo 13 Hay cosas Que me parecen Dentro del artículo 13 Hay cosas Que me parecen Ridículas Como por ejemplo Ese tema De que tú No puedes hablar De nada Si no te dan El permiso Que va a venir Sonia a decirme Vale Crack Puedes hablar De Spiderman Si te parece Al final Es que Al final Lo que pasa Que la cosa Va a cambiar En ese sentido Y solo va a ganar Dinero Quien gane dinero ¿Sabes? Los cuatro Trabajan Ya para Para ciertas Compañías Al final No sé Estamos vetando El mundo De manera Completamente No No está bien Nos están Coartando Cada vez más Nuestras maneras De poder Hacer las cosas De poder Trabajar De poder Buscar información De poder Todo Nos están Coartando Todo el camino Para todo Según los datos Que recuperaste Esta bobina Iónica Crea emisiones Positivas Que estimulan Las tormentas Eléctricas ¿Y provoca Los rayos? Eh No Crea una carga Positiva Que atrae Las cargas Negativas Así El rayo Ignora El entorno E impacta En la bobina La bobina Absorbe El rayo ¿Cómo La sacamos De aquí? Debemos Sortear El sistema De seguridad Hay pararrayos Que protegen La zona Pliégalos Y el sistema De seguridad Liberará La bobina ¿Pararrayos? No has dicho Que esto absorbe Los rayos Si dice Que funcionará La creo Lo sé Me estoy quedando Con ella Voy a por Los pararrayos Antes tenía Mejor carácter Que ahora Nos llevamos bien Ahora al mediodía ¿Vale? A las 3 Venga Vamos dentro Voy a abrir Con eso Tío Por si Por si Te apuntas Loco Es decir Ahora En 20 minutillos Cambiamos de tercio ¿Vale? Si te apetece Unir Desarting Que ya esto está Casi Casi terminado Hoy no termino Pero ya mañana Si termino Si está terminado ¿Eh? Despliega Los pararrayos Aquí ya estuvimos En misiones anteriores Oh, dafa Que me caigo He encontrado El primer pararrayos Debería haber Un interruptor Por ahí Si lo inviertes Subirás el pararrayos No, tío Estoy bien Estoy como Refriarte, tío Me encuentro Me encuentro Con mucho frío Y refriarte, tío Pero bueno Estoy muy bien Estoy muy bien, tío Estoy súper animadete Pero lo que pasa Que como estábamos Uy Como estábamos En una intro Pues Pues estábamos Callados Viendo la intro Vale, eso parece Que es nuevo Los rayos caen Sobre los objetos Que están más altos No asciendan mucho Y me meten con rapide Para esquivar rayos Vale, los pararrayos Cuando se espien Atraerán a los rayos Vale, perfecto Todo bien ¿Y tú qué tal, Fartin, tío? ¿Estás bien? ¿Qué tal, tío? Has estado Has estado pegándole con Pegándole con Rick, ¿no, tío? ¿Estás bien? ¿Y Rick cómo estás? ¿Estás bien o qué? Sí, ¿no? Aunque bueno No sé si será buena idea Con tantos rayos Sheldon Hombre, señor Nahuel, tío ¿Qué tal, amigo? Estoy muy bien, tío Muy, muy, muy bien He encontrado el último pararrayos ¡Wow, shit! Joder, Rico ¿Estás bien? No No me encuentro muy bien Sí De maravilla He encontrado el último pararrayos Ahora Sí, hombre Joder Páratela, tío Páratela eso, loco Pero es que eso no lo veo, hermano Pero es que eso no lo veo, hermano Mira tela Voy a probar Argentina Por cierto, ¿usted es futbolero? ¿Qué le parece lo del Boca, River y esas cosas? Cuéntame, Nahuel No sé si usted es futbolero o no Pero hay que verlo esta semana De maravilla Bobina iónica marchando Parece que los pararrayos se han repelado Ese es lo que vino antes Puta madre Algo va mal Espera Recuerda que mientras no te despegues de la bobina estarás a salvo Porque absorberán los rayos, Rico Cállate e invierte el interruptor Sí, sí Voy ¿A dónde voy? Gracias Rico, hay un problema con el hardware Está anticuado A ver si puedes comunicarte con los pararrayos desde esa consola Control, tenemos un intruso en la zona Pienso lo mismo que tú, tío Sobre lo primero Pero bueno, yo tampoco Tampoco Vamos a ver Vamos a ver Vale, listo Los pararrayos se están levantando Con eso debería baner Hay que extraer la bobina Toma ya Lo conseguimos Sí, gran trabajo en equipo, Sheldon Tráeme una toalla Pienso, pienso lo mismo Pienso lo mismo que tú, tío Pero bueno Poco a poco Yo No sé en qué estar posicionado Eso dice mucho al final de la comunidad de Overwatch Sí, sí ¿Tienes frío? Toma No, solo me ha caído Solo me ha caído una lluvia monumental encima Pero no te preocupes Tengo miedo ¿Recuerdas cuando te vestías como el Johnny Cash mexicano? ¿Qué pasa con Johnny Cash? Nada Me caí bien Johnny Cash Pero no es la ropa más práctica para la guerra Claro Camisa hawaiana ¿Qué pasa con mi camisa? Bueno, no es la ropa más práctica Ya le queda poquito Le tiene que quedar una hora y media, dos de juego seguro A la modo historia Dame eso Hombre Rayo un poco El tema de historia este de rayos y tal Está muy bien que ellos estén jugando con el mundo Con los efectos naturales y ambientales Está muy bien Tiene su rollo y tiene su historia Pero joder De repente terminas una misión súper tranquilo Y ¡pam! Te matan Hay cosas jodidillas Vale, aquí mismo, ¿no? Vale Vamos a ver ahora aquí arriba Vale Iniciar la entrega de la bobina Vamos a hacer un par de misiones más Y cambiamos Y mira Nos vamos ya Tenía ido que irse Me ha pedido a mí que conduzca Será su versión de cómo engañar a los padres ¿A los padres? Sí Nos ha engañado para trabajar juntos Vamos Llevemos la bobina a Próspero Astillero ¿Conduzco yo? Creo que está lejos, ¿eh? No sé Por lo visto son viejos, compañero, ya Me regalaron un pack Modo con unos colores como de coches de neón Pero no, en ningún lado he podido cambiarlo No sé No sé qué pasa con eso, la verdad Me dijiste que sí le pegabas, tío ¿Pero le pegabas en PC, hermano? ¿Le pegabas en PC o dónde, tío? Porque ahora vamos, ya te digo Ahora en 40 minutillos abrimos over Por si te apetece unirte en PC O si quieres abrir por cambiar a EU Oh, shit, me caigo Me caigo Me dijo que mi padre había construido un arma No es por nada Pero si hubieras contestado alguna de mis mil llamadas Yo te habría dicho lo mismo Tú solo manipulas la verdad, Sheldon Hasta ahora no me había dado cuenta De lo que realmente pretendes Joder, chaval ¿De verdad es eso lo que...? ¿Hablamos de lo que pasó en Medici? ¿Por qué lo ponen como si estuvieran hablando por radio Cuando creo que están hablando juntos en el mismo coche? Un poco raro esa situación, la verdad ¿Y qué quieres que haga? Que me los salte, ¿no? Creo que los hemos enfadado Pues nos los saltamos, tío Confirmado Múltiples unidades de la mano negra Entre Meteo Lab y Proveo Sí, le hacen un focus bastante importante, tío Interceptarían las comunicaciones del ejército del caos Tened cuidado Intrusión en zona de operaciones Es que antes estaba muy roto, ¿eh? Antes un buen Genji A ver, señor A ver si puedo Sí, sí Están con los cascos de comunicación Está claro, tío No había otra explicación mejor Porque no era lógico Que apareciera ahí en plan Para mí me da igual A esta gente Qué bueno, tío ¿Quieres quitarle del medio, hermano? ¿Me dejas avanzar? Joder, qué jodienda Hay cosas que están cogiditas con pinzas, ¿eh? Hay cosas que están cogiditas con pinzas Y yo, me estás poniendo ya un poco... Tengo hambre y yo también, tío Ahora vamos a comer ya en breve En directo Que me voy a caer Me voy a caer, hermano Me voy Me voy a caer Vamos a comer en directito Y vamos a cambiar de tercio ¿Cómo no? Vale, no hay que os tiro menos Joder, pues vamos a conseguir En este mismo vídeo Vamos a conseguir El nivel 7 y el nivel 8 De caos No creo Pues pídete algo ¿En qué va, hombre? Vale, perfecto Entrega hecha ¿Qué hay que hacer ahora? Tranquilo, chaval No te preocupes por mí Espero aquí Vale, ahí arriba también hay Muy arriba no puedo, tío ¿Tienes o no tienes? ¿En qué queramos? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Tienes o no lo tengo? ¿Tienes o no lo tengo? Vale, este sí Vale, ya está todo derrotado, ¿no? Pues no, tío Nunca le he dedicado tiempo, tío Porque imaginaba que me iba a costar el trabajo, ¿eh? Ponerme ahora en la brecha, tío Pero sí traeremos lo más seguro de Division 2 Oh, qué rico Tu gente trabaja bien Menuda operación Habéis montado Mira y tú Solo quieren que las cosas Cambien ¿Qué se siente? Tener un ejército La PC, tío Me va gustando ¿Qué tal, Closer, Renaro? Enhorabuena, tío Eso parece Cuéntame, ¿eh? Siempre pensé que serás un buen líder ¡Uah! Cacahuate Headloader Bienvenido o bienvenida ¿Qué tal? ¿El barco tiene potencia de fuego? Mira, yo lo tenemos todo Sí, tío PC, loco Oh, yeah Muchísimas gracias por ese follow Ahora tienes licencia para manquear, bro Eh, mañana Mañana pasaros por aquí Porque mañana Vamos a poner el comando nuevo ¿Vale? Del sorteo nuevo Elíjelo tú ¿Qué te parece? Barco del trueno ¿Qué tal, Cacahuate? Cuéntanos de ti ¿De dónde es usted? Muchísimas gracias por ese pedazo de foro, tío Que... Eso Eh... Hombre, mujer Para organizarme yo Y saber cómo llamarlo O llamarla O decirle algo Todavía no podemos desbloquear nada Otra vez aquí, tío De verdad Empezado, hermano Nuevo Intuyo que será masculino, ¿no? No me pongas ese R, mamón Que luego me... Que luego me... Los SR cuando juguemos a Over y eso No ahora Porque si no ya sabe que luego me... YouTube me hace una escabechina Que flipas No, es aquí Es que ahí hay una J ¿Eso qué es? ¿Qué hay que hacer ahí? Voy a ver Que ahí hay un hippie Pero no sé si quiero hacerlo Vamos a pasar, vamos a pasar de él Vamos a ir directamente a la misión primaria No, el nombre de la canción No, supuestamente hay que poner el... Hay que poner el... No, como me dé más trabajo la llevo Claro, me cuesta... Si todavía estoy... Estoy trabajando en unos banners nuevos para el canal Como me dé más trabajo No sé qué voy a hacer con mi vida, ¿sabes? No sé qué voy a hacer con mi vida, hermano ¿Ya está listo? Sí Y creo que justo a tiempo La mano negra ha establecido patrullas a lo largo del río Wanai Parece que se han dado cuenta No hay tiempo Despega En la zona 2 desactivaré lo que controla la tormenta En cuanto se despeje... Entro y uso el núcleo para acceder a la red y ya Para destruiré el nodo defensivo Bien Sheldon Conmigo ¿Qué sabes de las defensas de rayos? Aparte de los rayos Hay un escudo asegurado con cerraduras magnéticas Pero... Ya nos encargaremos cuando lleguemos Y hemos traído el armamento que nos pediste Será útil 1.50 Mortero ¿Algo más? Ya verás Creo que sí, tío Todo el mundo para PC al final Closer Tú el... ¿Estás listo? El Division 2 para PC, ¿no? Como en los viejos tiempos Sí, tío Es que... Es que... Al final cabo es casi lo mejor, tío No me digas, loco Bueno, lo mismo ganas otro sorteo, tío Y te lo regalan ¿De verdad crees que este barco nos protegerá de los rayos? Claro que sí ¿O piensas que de lo contrario me habría sentado por voluntad propia en la parte más alta abrazada a un trozo de metal gigante? No, no, la beta estaba cerrada No creo que pudiera probarlo, eh Pero... Qué paranoia, tío Vaya pedazo de puerta Habrás traído la llave gigante, ¿no, chaval? Tienes que interrumpir la energía de los cierres de las puertas Vigila el barco Vigila el barco Tienes que interrumpir la energía de los cierres de las puertas Vigila el barco Vamos a ver si el barco no muere Vigila el barco Y nos largamos de aquí Vale, todo bien Rápido, máquina Pues para dentro de media hora, Dani Media hora cambio ya de tercio, tío Puta madre, tío Hostia Quillo Jaja, boca abajo ¿Qué tal, tío? Dale caña Lo primero, lo primero, hermano Pero teniendo en cuenta la cantidad de gente que tengo últimamente en el canal con Overt Va a ver que pedí cita, tío Para jugar al Overt Cuando vayas entrando, tío O tendré que dar preferencia a los sub O tendré que hacer algún tipo de Algún tipo de álago, tío Porque Porque ahora mismo tengo gente para reventar Para jugar al Overt, tío Pero para reventar, de verdad Si no me parece Que dejemos fueras a A sub, tío No es por nada, eh No digo que la gente se suscriba ni no No, sino simplemente Que hay gente que le tengo que dar preferencia Por el hecho de que sea sub Como tal, per canal Puedo leer el ozono Puedo leer el ozono Sigo a los marcadores hasta llegar a la zona 2 Joder, pues a ver si llego, ¿no? No sé cuál es el máximo de caos Si habrá algún tipo de trofeo, ¿no? Por supuesto, tío Por supuesto, tío Por supuesto, tío Uopale Tío puta Hombre, millanés Hola, guapa Derribad los pararrayos que protegen la zona 2 Es ahora o nunca Hay que neutralizar Derribad los pararrayos que protegen la zona 2 Es ahora o nunca Hay que neutralizar el núcleo Vamos a ver Mirad Cargaos las células de energía de cada lado A ver No, hombre, no Lanzar granada no Cojones Puta madre Vale, vamos a... Es que, tío, hay 2.000 francotiradores, ¿sabes? Y ahora se pone la cosa bastante fea No te preocupes, tío No te preocupes, tío Qué bonita, tío Yo tenía... Yo tenía también... Yo tenía también... A ver... A ver... Eh, hermano, que no me mates Ni se te ocurra Yo también tenía unos cuantos, tío Y uno de ellos me lo robaron Me lo robaron alguien No sé quién Pero me lo robó Si lo llego a saber, ya te digo yo Lo que hubiera hecho Madre mía, tío Es que esta zona es una puta locura, hermano Una locura Vamos ahora Vale, perfecto A ver si ahora... Es que hay allí Y pudiera... ¿Pudiera desde aquí por lo menos reventar la primera parte? Parece que sí Así que vamos a hacerlo A tomar viento Esa parte está reventada Y esa... La hago ahora en un pispás Ahora sí Pesta a mi barco ¿Más? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Destruye los...? ¿Vale? Vale, los tiritos Nada, vamos a ver Así ahora mismo Es un juego complicado Sí, ha salido Ha salido en una época En una época En una época Adiós Ha salido en una época Donde realmente Donde hacía falta Un poquito de más Un saltito de calidad Hacía falta un pequeño saltito de calidad Porque había salido en una época Donde habían salido Unos juegos bastante Bastante importantes Y este se quedó Eh, no me mates ahora hermano Y este se quedó Y este se quedó Presalto Presalto de calidad Enviando la energía De los rayos al mortero Regresa al barco Y haz los honores Vale, eh ¿Y dónde está el barco hermano? Que no lo veo Sí, por favor Rápido Tremendo Tremendo, tío Mira, te toca Me he rayado con lo fácil Que era haberme dejado matar Y ya está, tío ¿Crees que podrá destruir Ese nodo desde allí? Es buena Bien, pues dejémosla Te enseñaré algo No, que va Solo era disparar eso Y destruirlo Había una vieja instalación De la agencia ¿Por qué no me lo has dicho antes? Bueno No quería que te hicieras ilusiones Quizás podríamos descubrir Algo sobre tu hijo Este Era su proyecto A fin de cuentas Vamos a ver Porque se había convertido En submarino Que grande, tío Este sitio es muy viejo Por lo menos 30 años o más Un puesto de vigilante Desde aquí Desde aquí debíamos seguir Todo el desarrollo Del proyecto Yapa Espinosa Tu padre Y la tecnología Climática ¿Desde cuándo sabe esto La agencia? Mira Este es el sitio Perfecto Para buscar Eh Funciona El proyecto Yapa Rico Mira esto ¿Qué has encontrado? Imágenes de cámaras El archivo Lleva el nombre De tu padre Miguel Rodríguez A mí sí, tío ¿Sabes cuánto he sacrificado Por el proyecto Yapa? Miguel No Me niego a seguir formando Parte de esto Suerte acabando Yapa sin mí Y sin mi trabajo Ah, pues a mí sí me deja No sé por qué Si a Miguel Rodríguez Se le permite abandonar El proyecto Será un cabo suelto grave Si nos ocupamos De él Ahora El trabajo Nerenza Morales En la zona Aún no se vería Prejudicado Que se vaya Que Lanza Piense Que sea Reunido Con su familia ¿Y luego? Tengo mano negra En Medici Al mando de Sebastiano Vale, vale Perfecto, tío Muchas gracias Lo cambio ahora mismo Ahí está Tengo que hablar Con el general De Mabelo Gracias por tu contribución Al proyecto Yapa, Miguel Reco No tenía ni idea Tienes que creerme Nunca entendí Nunca entendí Por qué Tirrabello Mató a mis padres La agencia Y Espinosa Usaron el golpe de estado Como tapadera Ahora sí ¿Cómo no ibas a saber nada? Sí, sí No, no Perfecto Ya luego, tío Muchísimas gracias Ya está Ya está Prueba la hora Que la acabo de actualizar Acima de mi rango Mis únicas órdenes Eran salvarte Aquí ¿Sabes qué te digo? Tú Y yo Destruiremos a Oscar Espinosa Y al proyecto Yapa Juntos La agencia Estaba podrida Pero Ve ¿Por qué no sales arriba A tomar el aire? Yo me quedaré husmeando Ya está cambiado el enlace, tío Muchas gracias, Lobo Por decírmelo Avísame si encuentras algo más Mira ¿Cómo vas? Conectada y a punto ¿Y tú? Sin novedad ¿Estás bien? Te noto... Destrúyelo Vale Vale Otro nodo Otro nodo destruido Perfecto Vale Operación Barco trueno Esto ya lo podemos Desbloquear Perfecto Perfecto Vale Vale Ya nos queda Ya nos queda poquito Hay que hacer unas cuantas de misiones Para... Para ir desbloqueando eso Pero todo Bastante Bastante bien Bastante ya Bastante aclarado ya el mapa Sí Y no queda nada Hay que Queda este poquito de mapa Vamos a hacer Vamos a hacer una más ¿Vale? Para abrir Vamos a hacer esta Para abrir el mapa Y lo dejamos ahí ¿Vale? Vamos a hacer esa Y lo dejamos ahí Cambiamos de tercio Espero que no sea muy difícil Que tampoco nos tome mucho tiempo Controla la tormenta eléctrica Vuelve a la zona 2 La región kunka La región para activar El núcleo de rayo voluntad Utiliza el escaneo de la red Para el marcador Hasta la consola Activa o desactiva La tormenta eléctrica Pulsando un botón No sé eso En qué me repercute A mí La verdad Pero vale Espero que no esté muy lejos Tampoco A no tener que Echar tanto tiempo Está detrás de esa columna Te cuento un chiste ¿Te cuento un chiste? Eso por Dios Por Dios Bienvenida a la astra Por favor ¿Alguien le puede dar un apoyito A la señorita de astra? Héroes never die ¿Qué tal dragona? ¿Cómo es la cosa? Preséntate por ahí Preséntate por ahí Pasar a dejar ojo Ni nada Había gente Había gente que nos mandó Starmin también Gente que le pegan al lol Por si quieren pasarse por allí A ver al astra También Dustro le pega De vez en cuando Al Le pega de vez en cuando Al lolazo Bueno Yo también le estoy pegando Ahora de vez en cuando Poquito Pero Pues muy bien Tranquilito ahí Peleando Tú sabes cómo va El tema Pero Estoy con los generadores ¿Dónde carajo está? Pero bien Muchos aleos Por eso no me da tiempo A parar No me da tiempo a pasar Siempre hay algo Siempre hay Qué cojones Loco Voy a ver si Tengo un lanzagohete Y no quiero Desperdiciarlo Por gusto Tío Te invito una arana No me digas Yo no sé ni Yo ahora mismo Ya te digo que yo no sé Ahora mismo Ni dónde Ni dónde estaría Tío Porque yo hace Hace que no juego A lol Y ahora De vez en cuando Juego con algún compi De por aquí Pero yo soy Yo soy manquísimo ¿Sabes? Yo soy Yo no posiciono Ni en bronce ¿Sabes? Si es que hay bronce Han hecho ahora Por lo visto Me he enterado Me he enterado Que han hecho ahora Un modo Un modo hierro ¿No? Van a poner una Una nueva liga ¿No? Me he enterado ¿No? A mí me han dicho El séfiro va a volver A lol Pues vamos a hacerle Una liga Una liga Para que el chaval No se sienta No se sienta mal Y me han dicho Que van a meter Una liga hierro O algo así ¿No? Plata 2 Tiene que estar Tiene que estar Casi como yo Yo no Ya te digo Yo What the fuck Yo estoy también En la chip De hecho Nunca he Nunca he rankeado Nunca he rankeado De hecho Nada más he rankeado Pero Tengo ganas Porque al fin y al cabo Es una manera de Para la gente competitiva Es una manera de Ahí Aparcado Es una manera de De guardar Digamos Las ganas de jugar O de estar un poquito Siempre Intentando mejorar Porque al final Te quedas ahí un poco Si no te has caos Pues entonces Yo posicionaré En cartón corrugado Lo más seguro Venga Adustro Tío Que aproveche Muchísimas gracias Por pasarte Un ratito por aquí Un abrazo Mejorate A ver si puedo Pasarme más por allí Y dejarte De vez en cuando La quesua Que tengo Las quesuas Abandonadas De todo el mundo Porque no Ya os digo Estos hospitales Y yo Me podéis tirar Más granada hermano He tenido ahí Al suegro hospitalizado Tío Y en fin Que os voy a contar Si sabiendo Cómo son los hospitales Es una mierda Como un castillo Tío Ahí esa buena Quechua Muchísimas gracias Adustro De verdad Por dejarme ahí A la quechua Ya le queda poquito A Rico Ya le queda Ya le queda poquito Yo creo que Mañana ya puede ser Mañana puede ser El final de Rico Si Chope Chope es un tío Bastante competente Coche ¿no? Vale Ahí hay un coche Vale Pues me lo pone a huevo Ya tengo un dúo No, este Sí, sí, bueno Sí me voy a quedar Con este vehículo Vamos hermano No Y mueve el coche Que me está moviendo El coche Y no está empujándomelo Quítate Crack Hermano ¿Te metes? No, no te metas No te metas Que ya me han reventado Al coche por tu culpa Fiera Joder Madre mía Joder Con las físicas Tío Y los desplazamientos Vas por culo ¿Dónde para qué andas Hermano? A ver si es capaz De montarse En algún vehículo Tío Móntate en algún vehículo ¿No, loco? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dice que era bugueado Tío ¿Nota? Detrás del coche En vez de montarse Tío Móntate a normal ¿Pero dónde vas? Moviéndome el coche Tío Vaya tela Vaya mañanita Que llevamos de bug Guapa Tío Vaya mañana Que llevamos de bug Vaya mañana Que llevamos de bug Tío Es tremendo Loco Hostia puta Tío Deberías cambiar Deberías cambiar De señal ¿A qué te refieres? Solo hay que tocar El claxon ¿No? Ay me río Por no llorar Tío Me cago en la puta De oro Sin seguir Ningún patrón Ni nada No Entonces Si los de la mano negra Tocan el claxon Fuera del garaje Por cualquier motivo ¿Qué pasa? ¿Echáis todos a correr Sin más? Venga Móntate Por favor Dos horas más tarde Tío ¿Y qué tal Le estás pegando Le estás pegando También a Over ¿O solo está centrada Ahora mismo Cien por cien Con jugos La fuck Está ahora mismo Centrada Cien por cien Con Con Lolete Me van a dar otra vez No sé ahora mismo Donde tengo que ir Verá el talegazo Que vamos a pegar Madre mía Madre mía Más vale Que cono por conocer Ahí estoy totalmente De acuerdo La verdad Bueno Si es el dúo Que yo estoy pensando Lleva muy bien A un personaje Y pega unos buenos leñazos No se mueve mal La verdad Lo he visto jugar Un par de veces Si es el cono Que yo estoy pensando Juega bastante bien Le pega de vez en cuando Hace cositas Efectivamente Es que no estaba mirando Y se ha tirado Y cuando me he dado cuenta Digo ¿Qué coño? ¿En notas? Que se ha tirado El hijo de puta Y me ha dejado aquí solo ¿Será? Yo también Yo también hablo de eso Solo hablo de LOL Es aquí Vaya mierda Vaya mierda tío De verdad Me está poniendo nervioso Hoy está poniendo conmigo Hoy le está poniendo conmigo Hoy le está costando Hoy le está costando Moverse De manera De manera importante A Jack Couser Ya os digo yo Que hoy le está costando Trabajito Se ha costado Trabajito Que tire Se ha quedado bugueado Ahora Helicóptero tío Uff Hoy estamos sacando Todo lo peor De Jack Couser tío Me da pena la verdad Porque ya os digo Square Enix Eeeh Uff Square Enix me gusta bastante Pero mira 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 la bajada de Framer Mira la bajada de Framer Hermano Que no soy yo Que es que va perfecto Mira la bajada de Framer tío Uff Bajo de FPS tío Tremendo tío La verdad Tremendísimo tío Es el juego Y ha tenido una actualización Ha tenido una actualización Hace poco Que no os creáis Fite Fite La que La que La que La que Hay en cámara lenta Tío Joder La verdad Ha tenido una actualización Sí tío Ha tenido una actualización Joder tío Me da pena tío Me da pena tío Buenas Adven ¿Qué tal tío? Me da pena porque Square y Enix me gusta Me gusta mucho tío Pero Uff Prefiero ahora mismo Casi que callarme Lo que estoy Lo que estoy pensando tío Porque Porque Me parece tío Al final casi como una metedura de pata Tío ¿Eh? No es Pero creo que No es No tío Eso mismo Eso mismo estaba comentando Que Que ha tenido Un parche nuevo Pero Ya veis Ya se ha arreglado Pero Pero ha tenido Una bajada de Una bajada de FPS Brutales Durante el tiempo Que le ha dado La gana No entiendo tío No entiendo Como de verdad En los tiempos Que estamos tío De la cantidad De gente Exigente Que hay Como que Como que Están trabajando Tan mal Tío La verdad Me parece Que no se están Haciendo las cosas Nada bien Tío No no Tienes razón Ya no es lo que era Tío Pero aún así Te da pena Tío Porque Porque Para mí Para mí Hizo cosas muy Importantes Tío Para mí Hizo cosas muy Importantes Y la verdad Y la verdad Que Uff Que me está costando Ciertas partes Me está costando Digerirlo Porque Cubre el hacker ¿Dónde está el hacker Ahora hermano? Si le parte un rayo No puedo crujirlo Tío Pero campeón Ah Me le ha caído Tres o cuatro Vamos a ver si A ver compañero Anda Quieres que aparezca Que te caigan Siete rayos De nuevo Uff Porque baila tela Tío Te pone nervioso Tío Te da coraje Cuidado con los Paracaidistas Enemigos Jefe Te da mucho coraje Que pasen cosas así Tío De verdad Que es que No, no Que os lo pueden decir Esta gente Que te lo diga Closer Cogí el Cogí el Assassin's Creed Al minuto de cogerlo Un bug Al minuto de cogerlo Bugueado Cogí otro juego Cogí otro juego también No me acuerdo cual fue A los 10 minutos de jugarlo Bugueado Tío Flipa tío Es que yo creo No sé Estoy desperdiciado Como beta tester Tío Os lo digo en serio Desperdiciadísimo Tío Juego que cojo Juego que le saco Bugueo ¿Cómo que no me pagan Por eso tío? Si tuviera que reportar Todos los putos Si tuviera que reportar Todos los putos Bugue Me voy encontrando Tío Me haría de oro A ver donde cojones Me están reventando Tío A ver si termina Ahí hay algo ¿Qué tal tío? ¡Hombre! ¡Es el señor Dutenko! Vuela Te acabas de levantar La buena vida Me cago en la puta ¿Qué tal tío? ¿Cómo he ido el directo? ¡Hombre! El señor Dutenko ¿Cuánta gente buena tío? ¿Cuánta gente buena? Me cago en la puta Que alegría Que alegría Tanta gente Maravillosa Que venga aquí De parte del señor Dany A dejarme aquí El quelurdo Ahí está Darle 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 una polla Por favor ¿Le habéis dado ya La buena polla ¿Le habéis dado ya La buena polla A Dany? Aquí quien entre Dando un apoyo Yo le tengo que dar Yo le tengo que dar Una buena polla Como sea Esto es así Aquí todo el que entre Se lleva una buena polla Si no que no hubiera venido ¿Qué tal tío? ¿Cómo he ido el directazo? ¿Qué tal Dany? Tengo que cambiar De arma De hecho No es que tenga que cambiar De arma De hecho De hecho Es que no tengo arma Un momentito Porque me habéis cogido En una zona En una zona De locos ¿Sabes? Una zona como para Como para pararme Ahí a A dialogar Sobre la vida ¿Qué cojones? ¿Más gente bajándose? ¿Del coche? ¿Eso qué es? Ha llegado ahora de nuevo Ahí está coño Dar follow A todo el mundo Pasarse por el canal De Dani Vivar Dime que hago en la puta Y darle ahí Un pedazo de follow Que es un tío De puta madre Y habla Tiene charlas de psicología A los viernes Mayormente Y es un tío Es un tío muy guapo Muy precioso Muy sensual Y quedar follow Es gratis Por supuesto Eso siempre Cojones Hay muchas maneras De apoyar un canal Y si dejáramos Si dejáramos Todo el mundo Que viene Dejara Dejara los abiertos Tío No sabría Lo que ayuda A que el canal Pueda Pueda seguir Para adelante A que lo descubran Nuevas personas Muy importante La importancia De un view Nadie Sabe lo importante Que es Ahí estamos En esta misión Despejado Yo me voy ya de aquí Ahí te quedas Hacker Ahí te quedas Campeón Lo he hecho queriendo Quería Quería Ponerme aquí arriba Bueno Vamos a dejar Ahora sí Vamos a dejar Que vea Como es esto Ahora que ha descubierto Efectivamente Ahora sí Tenemos esta zona Descubierta ya Y ya dejamos esto Para el último Para el último día Que yo creo que ya mañana Terminamos ya con Esta zona Y terminamos el juego Así que Hoy dejamos aquí Las causes Para el último día Gracias.